Vamos a intentar pasarnos esto de una sin morir ninguna vez Lo puedo conseguir, es muy complicado Pero si es esto, como cualquier otro juego Viene ahora lo importante, que es los artefactos Que es lo que se puede conseguir, que son las mejoras de Torbin Si podemos conseguir avanzar mucho en los talentos Y conseguir muchos objetos secundarios Debería ser difícil morir Así que vamos a centrarnos primero en eso Antes de matar enemigos Los artefactos numeronoreanos están repartidos por los desiertos de Lidland Recupera estos antiguos objetos Y devuélveselos a Torbin para conseguir poderosas mejoras de Torbin Claro Para ver los bocetos con la zona de búsqueda Selecciona la descripción de una T Mejora de Torbin en el menú personaje Búscalo y devuélveselo Me sirve El mapa es diferente a lo que sería El mapa de cualquier región Solo tenemos esta región para tomarla Podemos avanzar, o sea, quiero decir Esto es un chiquijuego dentro de lo que es el Sombras de Guerra Aquí está Torbin, aquí encima En el saliente que escalamos antes por aquí Y está aquí arriba Y nosotros estamos aquí Vale, esto es bastante pequeño en realidad Deduzco que cada vez que Liberemos un puesto de avanzada Pasa a ser de los mercenarios Y ganamos dinerito Y contratamos más mercenarios Y así sucesivamente Y tengo entendido que este DLC Acaba cuando consigues capturar la fortaleza Como acabamos de empezar Probablemente somos unos mierdas Como digo Así que vamos directamente a Cosas que necesitamos Vale, de momento tenemos flechas de acero Y bombas Y de momento hay cosas Que son importantes O sea, ya de momento aquí de base Hay objetos que necesitamos Así que vamos a intentar conseguir todo el equipo A ver cómo funciona esto Personaje Vale, encuentras artefactos Para conseguir mejoras de Torbin Resalta una mejora en el grupo de habilidades Para ver un boceto con la zona de búsqueda Los puntos de habilidad mejoran cosas Ah, pero esto es full de mapas Uf, pues aquí va a haber mucha búsqueda del tesoro Vale, mejora permanente Impulso Investiga la zona que se muestra en el boceto de Torbin Vale Esta es la cabeza de un dragón Que me suena que estaba al principio del juego Atracción Hay que fijarse mucho Si os fijáis Hay que ver la perspectiva con la fortaleza La fortaleza está aquí Y esto debería estar a la derecha En un puente con tres banderas Mejora permanente Ciclón Esto no es donde acabamos de entrar Esto no es la... Ah, mira, 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 mira aquí Está indicando que es Por la zona de la bandera de la izquierda Estamos en esta zona, en teoría Vale, esta va a ser fácil Porque está aquí al lado Vale, en esta no tenemos mucha perspectiva De dónde está tal Pero es como en un puentecito Que tenga tres banderas Y es en la torre Que está encima de las tres banderas Esto es en una fortaleza Que estaba a la izquierda Donde empezamos Hay que ir primero a por esto Es lo más importante Porque si no, nuestro personaje No va a valer para nada Esto es donde haya el equivalente A los pozos de pelea de aquí Que cuando invadimos... Lo bueno es que Todo esto ya lo hemos explorado Al venir con Talion Y conquistar la fortaleza Y conquistar los puestos de avanzada Pues ya hemos conocido la zona Así que Esto es más específico Es una torre de estas Que hay cerca de algún campamento Una vez más tenemos perspectiva Esto está A la izquierda Sí, porque estas son las murallas Y esta es la torre Y esto es la propia fortaleza En la zona alta Vale Bueno, vamos a ver Si podemos conseguir La mejora que estaba Decía que estaba A la altura de esa bandera Vamos a ver Aquí está Vale Bueno, pues si es así de fácil Podemos hacerlo La sabiduría de los Numenoreanos Era muy superior A la de cualquiera De nosotros En la actualidad Lástima que al final No fuera suficiente Para salvarlos De todos modos A mí me fascina La forma en la que Crearon un artefacto Para escalar Y por si fuera poco Más adelante Lo mejoraron Para derribar A los enemigos Si hubiera sido yo Lo habría hecho al revés Vale Esto supongo que Claro, iremos Esto podría serme útil O tal vez esté roto Y carezca de valor Supongo que no hay modo De saberlo Vale, por lo que veo Mira El apuntar El equivalente al arco Es Joder, la madre que me parió El escudo Ballesta Cosa de trepar Increíble Telefono móvil Nintendo Switch ¿Qué tenemos? Vamos a intentar Pillar Bastantes objetos Ahí hemos visto Que estaba el siguiente Lo que pasa es que Tengo la sensación De que moverse Va a ser un coñazo Porque como no tenemos monturas Bueno, al menos Corre que flipas El cabrón O sea, en realidad Esto es el El Black Panther Del Señor de los Anillos Es un pavo Que tiene como poderes Que se infiltra Vale Primer campamento orco Modo a distancia Vale Me cago en Dios Ya lo he liado Ay mierda Que me he puesto Los lanzagranadas Me van a matar ya Ojo Vale Lo estoy haciendo Realmente mal Vale, vale, vale Vamos a intentar ir a ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la cosa esa? Puestos de avanzada Debes capturar Cinco puestos de avanzada Antes de poder asaltar La fortaleza Cuando capturas Un puesto de avanzada Obtienes oro Eh, espera Pero si tengo un mercenario ¿Cómo les va a los capitanes De los puestos de avanzada Contra los caudillos de mina? Y lo primero No le va a ir Sospecho que no le va a ir muy bien Eh ¡Eh! ¡Eh! ¡No lo malgastes! ¡Ah! Me pega unos putos sustos Vale Eh, no me estoy viendo muy No me estoy sintiendo yo Muy católico Que se suele decir Vale Vamos a Vamos a de momento ¿Dónde está? Mantene para curarme Vale Tengo que estar todo el rato Con la vida Todo lo máximo que pueda Porque es que si no Me van a follar vivo Vale ¿Dónde coño estaba Lo que había que capturar De Del pibardo este De Torbin El pibardo Torbin Joder Es que es John Wick El pavo Vale Vamos a ver Tranquilicémonos Tranquilicémonos Todos ¿Cómo corre? ¿No? ¿Qué falso? A ver Es un videojuego Es que yo no sé Tampoco que le pedís Yo le pido pasarlo bien Vale Esto estaba Esto era A la derecha En el campamento Debe ser En la parte de atrás Del campamento En el que estamos Aquí hay como construcciones No veo ningún puente Con tres banderas De momento Ojo Y eso Ah Mira aquí está ¿Pero esto cuál es? Con la caída De los Númenoreanos Sus fuegos Pronto se apagaron Una inundación Tuvo algo que ver Creo Bueno No veo agua Por aquí Así que veamos El calor Que este trasto Puede desprender La idea De esto Es quemar A tus enemigos A la vez Que los aturdes Me gusta la idea Lo que me flipa Es que en realidad Númenor Siguiendo el lore Un poco Que han creado En los anillos de poder Que lo Este La de esa serie Es bastante posterior Númenor era La isla esa Y aquí no ha habido Númenoreanos nunca Salvo cuando en teoría Lo invadieron Eh Quiero decir Si seguimos esa lógica Nos la podemos comprar En plan Venga va Los de Númenor Vinieron aquí Atacaron Mordor Eh Perdieron A muchas tropas aquí El desastre que inundó Númenor Y dejaron aquí Unos cacharros Impresionantes Vale Pero es que esto Esto es lo de esa torre Esto no es ese boceto Aquí debería haber Más bocetos O sea aquí en teoría Deberíamos encontrar Algún otro Algún otro artefacto No sé Vamos arriba A ver que podemos ver Vale Ah no Estamos en el otro lado Me he equivocado de lado Ah porque lo que se está viendo Esas tres murallas De la estructura Son la parte de atrás No la de adelante Vale Entonces Si nos venimos aquí A personaje Esto está Esto está Al otro lado Absolutamente Bueno Vale Antes de ir A que me pongan todo A que me pongan Todas las mejoras Voy a intentar ir a A conseguir el máximo posible Coño Un Graug Yo no puedo con esto Me cago en la Vale Yo no puedo con esto Adiós Venga Un saludo Hostia Y aquí hay un jefe orco Claro Como no tengo El poder del anillo No tengo tampoco capacidad Para ver que orco es Intento luchar contra el Vamos a intentar luchar Es que me puede matar No tengo nada de munición Es que es una idea de mierda Ah mira Mira flechas de acero Odio el hedor del veneno De esta arma Pero sé que hará maravillas Cuando tensarte Con ella A ver Hay un problema aquí Comandante Enfurecido por las quemaduras Arma envenenada El problema es que no tengo nada En mi opinión Para acabar con este pavo Aparte de intentar Enfurecido por las quemaduras Claro Y el cabrón de mi compañero Hostia Los grau El grau No estoy muy contento La verdad ¿Qué es esto? ¿De dónde han salido Esos soldados? Más munición Me trae munición ¿Pero quieres luchar? Hostia puta No, no, no Esto es muy complicado Pero ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! Me van a matar al pavo Vamos a ir de aquí ¡No! Curarme rápido Vale Esto sí que no tiene sentido Esto es lo de Nada, tío Me voy Me voy Adiós Me voy Me voy haciendo zigzags Me voy haciendo zigzags X Aquí hay otro orco Joder Joder Tronco Creo que el forjador de armas Pero a este Este puede que sí le afecte El fuego Sería genial si yo tuviera algo De fuego ¿Verdad? No lo tengo Escudo cargado Mantén Y suéltalo Por usar el escudo cargado Al frigida Daño a los enemigos Y los derribará Ah, yo no sabía Que tenía esa habilidad Claro Me cago en la puta Que me están reventando Vale, ya con esto Ya no tengo ninguna Hostia, que creo que me van a matar El mercenario ese, tío Madre mía Como me está costando todo No voy a matarte Será el veneno Quien tenga el privilegio Qué obsesión con el veneno, tío Vale, vamos a intentar Que el pavo Que hemos contratado No se muera ¿Creéis que lo conseguiré? No Ya está muerto Ría del fiel Desangrado Uf, le voy a encantar A mis compañeros Ah, pero ha soltado equipo Bueno, mira No hay mal que por bien no venga Ala Tu puta casa Vale Aquí había una cosa De las que se podían conseguir Vamos a intentar conseguirla Y nos largamos de aquí ¿Qué os pasa? ¡Ah! A ver, ¿dónde está esto? Vale, vamos a ver Personaje Está por aquí Es que está por aquí Pozos de pelea Aquí, mira Vale, está en la jaula esa Que está vacía Y si esto es fiel al dibujo Aquí habrá Moscas Morgay Ah, mira, mira, mira Ahí está El sigilo y la velocidad Son tan importantes Como la fuerza Si eres invisible No hay defensa alguna Si permaneces en silencio No hay forma de pedir ayuda Nadie controlaba esto mejor Que los númenoreanos Nadie los ha visto Ni oído en años Claro Si están extintos Pues el sigilo es lo suyo Sí, claro Así funciona Bueno, de momento Hemos conseguido Tres objetos Y creo que estamos cerca de Upsi ¡Gia! 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 Bueno No está mal El sistema de lucha Supongo que En tanto En cuanto matemos Ah, mira, mira, mira Pero puedo obtener Información también No puedo dominarles Pero puedo obtener Información de los capitanes Al menos Ahí Y si le ataco sigilosamente Como tenga lo de muerte En directo por sigilo La peto No Ahí, a ver Habrá algo Habrá algo tipo fuego cerca Si hubiera algo tipo fuego Y le puedo quemar Míralo, 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 míralo ¡Ah! ¡No me jodas! Pues acabo ¡No me lo puedo creer! Bueno, esta es la salvada De eres un monger Eres un monglimer Y vamos a hacer que te salve Tu hermano Eh... Bastante impresionante Vale Y ahora tenemos habilidad Uf La verdad que vaya salvadita, chaval Tenemos dos puntos de habilidad No está nada mal Vale Hay que aprovechar esto Esto lo tenemos Escudo cargado Gancho Esto es lo de disparar, volar Esto no lo he usado todavía El escudo cargado Tengo que usarlo Podemos mejorar Tener más elixires Me parece buena idea Más flechas Me parece bastante buena idea Tener a un soldado más Es que no tengo dinero tampoco Creo que me voy a poner Más elixires Y más flechas Depender de otros soldados Me parece mala idea Inventario Vale Claro, y también me puedo ir mejorando Que tiene sentido Y como ha muerto un capitán Ay, son mejoras Son mejoras permanentes Al recoger oro El daño aumento un 1% Por oro obtenido Durante 20 segundos Bastante interesante Todavía no tengo pasta Para contratar otro mercenario Pero en algún momento La tendré que tener Venga ya El veneno del filo Me gotea en las manos El pesado de antes Pero valdrá la pena Si eso me ayuda a matarte Este pavo Se va a poner malo Si os lo digo Es que no sé qué hacer con él A ver qué tal le cae La serpiente loca Hostia, la he esquivado Vaya crack Mira, no estoy interesado Eh, ¿qué me han dado ahora? Más 25 de concentración Es guay porque creo que no tengo concentración ¿No? Ah, ahora sí Ahora me la han dado Pero como antes no tenía No me habían dado nada de concentración Vale, la situación es la siguiente Ya tenemos esto Supongo que los próximos objetos Se pueden coger aquí Lo que pasa es que puedo hacer viaje rápido Y conseguir ya unos cuantos Vamos a hacer viaje rápido Vamos a no ser subnormales Y a desloquearnos Cuantos artefactos de puta madre Vamos a pillar unas cuantas mejoras Valanor tiene acceso a muchas poderosas mejoras Una vez desbloqueadas Una mejora siempre permanencia activa Y las nuevas mejoras se van acumulando No tienes que elegir ninguna Cojonudo Y ahora tenemos Escudo abrasador Muy bien Mantener esto durante más tiempo Que le he dado tu escudo Ah, que es subnormal Que los dos talentos que tenía Los tenía que haber gastado en Flechas de fuego Y flechas envenenadas Dice Usa la ballesta para encadenar Varias muertes sigilosas o ejecuciones Ah, bueno Pero esto es Hacerse un John Wick Esto es increíble Y esto es que cuando tenga La ejecución completa Le doy a la R Y les tiro a todos al suelo Bastante útil Bueno, está bien Creo que está por ahí Mira Vamos a hacer la siguiente ruta Está ahí abajo Una de las mejores que tengo que pillar Y ahí arriba había otra Así que Me parece que no está de más Me da pena Porque si Si hubiera conseguido Un punto de habilidad En algún momento Ah, mira, mira, mira El puente con los tres Con las tres banderas Va a ser ahí A ver Cae a plomo Cae a plomo Ay, 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 ay Madre mía Es que es increíble El puto cacharro este Ya está Pero perdóname Que cosa más guapa De habilidad Que de repente Soy John Wick Vale Siguiente cacharro de Torbin Conseguido Típico dilema Típico dilema en combate ¿Cómo reduces la distancia entre tu enemigo? Gracias por el follow Bueno Como era de esperar Los Numenoreanos resolvieron este problema Con un enfoque innovador En lugar de acercarte hasta tu oponente Haz que venga hasta ti Y luego golpealo Claro Me flipan los diseñitos Así como de ingeniería Que se han montado Los Numenoreanos eran brillantes O tal vez diabólicos O puede que ambas cosas Me suena que aquí hay algo más Vale Mira, ese tío tiene cosas Vamos a probar Lo del escudo Ah, mira Los que tienen la cosa esa Más 50 de daño con sigilo Ah, tengo que entonces Ir matando a los pavos Que tengan el símbolo ese Porque me van a ir mejorando El personaje también Ah, perdóname Que me estoy quemando Que como he quemado el escudo Me estoy quemando Bueno, pues nada Vamos a subir a lo alto de la torre Que parece ser Que Bueno, yo no contaría con ello Pero tú Haz lo que quieras, Rey Vale Dinerito Y flechas Tiene sentido La verdad que bastante increíble Está bastante roto el escudo Bueno, el escudo El El objeto este Inspector Gadget Increíble Impresionante Vale, venga, va Tiene que estar por aquí Ahí está Contraatacar enemigos Es estupendo Pero hay algo mejor Darles un susto de muerte Y si Quiero decir Muerte Los Numenoreanos Sabían que Si utilizabas la fuerza De tu oponente En su contra Podías convertir Ese ataque En un golpe mortal Deduzco que he pillado con esto Para hacer contraataques Que sean baja Vamos a hacer una cosa Vamos a luchar Vamos a luchar aquí A probar habilidades Vale Vale Bueno Yo creo que estoy bastante roto ya Y además Por lo que veo Además de estar bastante roto Veo que ya tengo 1600 de pelas Así que puedo contratar A otro mercenario Que no sea este inútil Y vamos a pillar A el desafortunado Bueno Ya creo que vamos Significativamente mejor Que antes Vamos a volver un poco Con Torbin Para que nos ponga Las mejoras Porque lo primero Es desbloquearlas todas Luego Ganar Vale No hemos subido Ningún punto de habilidad Como para tener flechas De veneno Eso es una putada Pero tenemos Contraataques letales Esto está muy bien Y Y esto que tira enemigos Vale Solo quedan tres Cuatro Perdón Y creo que las cuatro Están en el sur Creo que podemos Intentar Conseguirlas Y ya si eso Pillar en primer puesto De avanzado O algo Bueno Venga va Vamos a intentarlo Mira Ahí seguimos Con las misiones Mira Ahí está la cabeza Esa Y aquí está Uno de los dibujos Vamos a venir aquí Vamos a entrar Ahí está Vale Utiliza este equipo Con cuidado Los enemigos Que se enfrentaban A las armas Númenoreanas No lo hacían Durante mucho tiempo Y los que sobrevivían Al primer corte Pronto Es de veneno Eso es lo que suele Desatar el veneno Eso Y las entrañas Ya que vomitan Hasta morir A ver Tener habilidades De veneno Pues nos va a venir Todo el rato Vamos a ver Vale A ver Madre Claro Tampoco Vale Vale Hay que salir De aquí Echando hostias La verdad Que es un sistema Bastante gracioso Mira 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 Vale Bueno Esto es impresionante O sea Este personaje Está casi más roto Que Talion Vale Estará aquí En la cabeza Del dragón Pero ¿Dónde? Claro Ah Mira 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 Ah Que gracioso Los Númenoreanos Querían hacer volar Al hombre Cuando inventaron El artefacto Que podía hacerlo Se dieron cuenta De que no estaban Lo suficientemente Impresionados Así que decidieron Mejorarlo ¿Cómo podía Una persona Volar Hasta desaparecer? Tengo muchas ganas De ver lo que hace El enano Con esto O quizá No tantas ¿Alguna vez Que has fijado En lo rápido Que se seca La arena Después de echarle La mirada? No sé si habéis oído La conversación Pero oro macizo Vale Veo una fortaleza Ahí como con oro Que puede ser La siguiente La siguiente En la que está Lo que tenemos que conseguir La siguiente mejora De Torbin Y si no es aquí Tiene que estar cerca Al menos Puede ser esa otra La verdad que Siendo un DLC Tiene pinta de que Han mimado un poco Los diálogos Y que han metido Diálogos nuevos Y que son todos Divertidos Una de esas dos Torres Tiene una mejora Casi seguro Vamos a intentar Ver cual es Una pregunta ¿Se puede ser Peor Guardia de seguridad Que ese tío? Que he pasado Con él volando Literalmente En un puto Paracaídas Y se le ha sudado A ver Que hay aquí Ladrón de sangre Recupera Siete de salud Cuando matas Un enemigo Muy útil Recibes 5% Menos de daño Muy Muy útil Bueno Tengo que ir mejorándome Pero de momento Se está notando La calidad Vale Vamos a ver El mapa Que Que no lo estoy Encontrando Esto está como A la derecha De la puerta De una fortaleza Entre dos Columnas rotas En teoría Es esto Vale Esto ya lo tenemos Hay que ir a Torbin Esto está En un puente Es fácil Solo hay que buscar En más dos puentes Ah Y solo quedan Esas dos Joder Bueno Está tan roto Lo que acabo de hacer Ay Mira 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 Están las dos Columnas Espérate 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 Venga Vamos a echar Un par de moscas Y así se arrepienta Vale Ahí está Ahí está Vale Una menos En Canarias Los numenoreanos Sabían que la defensa Significaba algo Más que esconderse Tras un baluarte Mientras tu enemigo Intenta desgastar Tu fuerza Tienes que aumentarla Ni idea De cómo funciona Tiene que ver Con acumular Y liberar Energía O algo así Solo una cosa Asegúrate De estar En el lado Correcto Esto No tengo Ni puta idea Que hará Creo que este Podría averiguarlo Yo mismo No, no, no No es buena idea Vaya Sobrada Varanork Varanork O sea El nivel de Ay mira Mira, 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 mira Que esto sí es útil Esto sí es útil Pillar debilidades de orcos Vale Vale, si pillamos Si pillamos los de los puestos de avanzada Si pillamos los de los puestos de avanzada En un momento dado sí podemos acabar con ellos Y aquí es donde está Vork el conductor Terror a los ghouls Miedo a las ejecuciones Miedo al veneno Si tienen miedo a las ejecuciones Sí podemos acabar con él Tronco La verdad que de normal no me lo intentaría jugar Pero tenemos ya el personaje tan roto Que me da un poco igual Que hago en la puta Todo el rato tengo que tener la vida bien Para no liarla Vale, vamos a intentar Es que me parece un poco guay intentar matar al líder De la fortaleza Porque me daría bastante experiencia Mira, vamos a intentarlo Qué diablos O sea que si me matan He avanzado mucho Pana Espérate un momento Nivel de personaje Es que me da la sensación De que no me van a subir nada Vamos a intentar pillar ese puesto Que sabemos que le dan miedo Las ejecuciones Y no veo complicado hacer una Y voy a tener un compañero No sé Está el puesto vacío Pero no puedo Así que hay que aguantarse Entonces Ejecuciones miedo Fuego dañado por él Bueno Primer líder Con el que tal vez pueda Vale Vale Llego Me cago en la... Me está haciendo daño el pavo. ¡Ojo! ¡Otra habilidad! ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo? Está retrocediendo mucho, pero... ¡Ahí! ¡Mira! 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 ¡Capturado! ¡Vale! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hostia! Muy bien Y en la dificultad más chunga Asigno a mercenario para proteger y defender un puesto de avanzada capturado Vale Contrato aquí a un mercenario Uno que me dé un poquito igual Guaidad el endeudado El endeudado Pues más te vale Más te vale conservar, hijo de puta Y ahora Guaidad se queda con este puesto Y yo, personaje Tengo dos puntos de habilidad ¿Y por qué no puedo mejorarme esto? Me cago en la puta La habilidad de Torbin, fuego numenoreano, debe estar desbloqueada ¿Qué? Bueno, vamos a ir a ver a Torbin entonces No conocía este juego, no tiene mala pinta Este es bastante increíble este juego Yo creo que falta una habilidad Y yo creo que puede ser El puente puede ser este Pero a ese puente podemos llegar desde aquí Así que vamos a llegar aquí Que nos dé las últimas mejoras Vale, escudo cargado genera más potencia Está bien Obtienes la capacidad de usar flechas y bombas envenenadas Vale, eso era lo que teníamos que conseguir Impulso Pulsa espacio mientras usas el gancho Para impulsarte Eso Me va a hacer moverme mucho mejor Vale Y ahora supongo que la que La que falta debe ser la de las flechas de fuego Y ya con eso lo tenemos todo Así que vamos a ir a conseguirla Claro, si ya tenemos veneno Si ya tenemos veneno Estamos hablando de otra cosa ya Míralo, míralo, míralo ¿Veis ese puente? No sé si es ese puente o este puente Pero es uno de los dos Es ese Tiene las tres banderolas Mierda, 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 mierda Me quemo cojones Que me La he liado un poco Vamos a ver Tres estos Hay que subir a una de las torres estas Eso está claro ¿Pero dónde está, tronco? Vale, aquí están las tres banderolas Vamos a ver si al otro lado también Vale, aquí también hay tres banderolas Va a ser este lado Va a ser este lado Va a ser este lado Pero ¡Ahí está! Vale Y ahora esto lo vamos a llevar a Torbina Toda hostia Vale, pues con esto ya voy a tener Todas las chiqui habilidades Que puedo desbloquear ¿Qué es esto? Lo estábamos pasando bien Hasta que apareciste Montando todo este jaleo Ahora hay que pararlo todo Solo para matarte ¿Queréis que puedo con él? Inmune ejecuciones Signífico antiveneno No De verdad que yo no Pero tengo a mi soldado Manos a la obra Solo voy a empezar La calenta Esto va a doler Yo creo que puedo con él Yo creo que puedo con él Inmune ejecuciones Vengo a mantenerme Todo el rato curado O la lío Un headshot Es un headshot ¿No? Como es tan que hay que Mantarle con flechas Si no Querrá un segundo asalto Ahí está O que lo mate mi compañero Vaya sobrada Vaya sobrada Bueno, pero esto va significando Esto va significando Que ya vamos pudiendo con Con diferentes tipos de enemigos Eso es buena señal La verdad que este DLC Va a ser fácil Si seguimos así A ver Logro desbloqueado Guantelete Y ya con esto tenemos Todas las habilidades Que podemos encontrar por mapa Y ahora pillamos al Java Para flechas de fuego Más bombas sísmicas Después conseguiremos Esto Bueno Yo diría Ya con esto Tenemos el personaje Bastante increíble ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.